Y mire, durante el fin de semana también se registraron diversas manifestaciones en un espectáculo que se presenta ahí en la Megabelaria. Le comento que aquí le tenemos una entrevista con el empresario, quien habla del trato a los animales. La mayoría de los que tenemos nuestros animales son nacidos en el circo. La crueldad hacia los animales es un tema que ha tenido mucho auge en los últimos años. El uso cotidiano de las nuevas tecnologías como las redes sociales permiten compartir más fácilmente lo que acontece alrededor de nuestro entorno. Fotos, videos y testimonios pueden encontrarse en la red sobre el presunto maltrato con choques eléctricos y otras técnicas que se les da a ciertas especies para entrenarlas y así puedan aparecer en espectáculos como el circo. Por ello es que justamente un empresario de esta naturaleza nos relata su versión sobre cómo se entrenan los animales hoy en día. La educación a los animales en la pista es distinta, es mediante premios. ¿Cómo hacemos para que un tigre suba arriba de un banco? Es muy fácil, le ponemos un trocito de pollo, un trocito de carne y el animal va a subir. La gente de Zacatecas, la gente de todos los alrededores de Guadalupe, que vengan a comprobar el estado general de nuestros animales y que después decidan si tienen que abrir un espectáculo con animales o no. Según cuenta el propio empresario, el acudir a la fauna natural de las especies para extraerlas de la misma es una percepción errónea de la gente, puesto que ya no está permitida esta práctica. De tal modo que todos los especímenes con los que cuentan son nacidos en cautiverio en el propio circo y se les brindan los cuidados necesarios para su buen desarrollo. Bueno, tenemos desde elefante, hay leopardos, hay tires de bengala, hay osos, hay chimpancés, hay monos papiones, hay monos araña. Bueno, podrán apreciar ustedes, león, tromedarios, camellos, caballos percherones, caballos miniaturas, caballos poni, en fin. Añade además en su versión que en el negocio del espectáculo los animales son tratados con dignidad y tienen un veterinario para revisiones constantes, de tal modo que hay cuidadores con más de 25 años de experiencia al pendiente de ellos las 24 horas del día. El único testigo, el único soberano en todo esto es el público. Con imágenes de Sergio Castañeda, Jorge Tiscareño, Noticieros, Televisa. Gracias.